El Caribe El Caribe Oiga señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón Pero le suplico que venga mi madre Yo quiero mirarla, besar sus ojitos Que tanto han llorado, guardar en mi mente Su rostro bendito, que yo he marchitado Y sola es dejado El Tinoquia y en su salda se oye un lamento El Tinoquia y en su salda se oye un lamento Oiga señor juez, no pongo disculpas No pido perdón, pero le suplico que venga mi madre Yo quiero mirarla, besar sus ojitos Que tanto han llorado, guardar en mi mente Su rostro bendito, que yo he marchitado Y sola he dejado Música Todos tropezamos Carcel y hospitales Cubren nuestra acera Pagaré mis culpas Y estaré a tu lado Para así adorarte Y nunca dejarte Esta noche y en su salda se oye un lamento Esta noche y en su salda se oye un lamento Este noche y en su salda se oye un lamento Este noche y en su salda se oye un lamento El Tinoquia y en su salda se oye un lamento Oye un lamento